Gracias a Dios, bueno, en la semana que ya entregamos la meta de hace dos años, que era toda la terapia intensiva del Víctor J. Avilela, hecho que hicimos, llevamos adelante el día miércoles, y bueno, hoy festejando con un desafío importante, creo que hablar de juntar más de 4 millones de pesos para cerrar totalmente el tema de la digitalización de imágenes a nivel de la salud pública municipal es un desafío importante, pero bueno, tengo mucha confianza, como siempre y como ya en 5 galas anteriores, que va a ser un hecho y que lo vamos a lograr, así que con mucha fe y bueno, queriendo pasar una muy linda noche junto a toda la gente que nos acompaña todos los años. Carlos, es un fin solidario y estratégico también, ¿no? Sí, porque tiene, todos los fines siempre de la gala tuvieron esa característica, aparte de lo solidario tuvieron que ver con lo estratégico, desde aquella etapa en el ECA, donde culminamos con toda el área de Modinami y demás, que lo que nosotros perseguimos no solamente es la satisfacción de una necesidad en la sociedad, sino que eso eleve el nivel de los profesionales que trabajan, la calidad de vida de todos los que están actuando, y que en definitiva todo eso cree un círculo virtuoso que cada vez haga que la ciudad se posicione mejor como una ciudad digna para vivir, en donde la persona que le toque en este caso pasar por algún grado de problema esté debidamente atendida y satisfecha en su necesidad, ¿no? ¿Hay metas para el año que viene? No, nosotros normalmente trabajamos un año antes, pero es como que terminamos la gala, a la semana hacemos la evaluación de esta gala, y empezamos a ver las carpetas de distintas situaciones. Pero bueno, te diría que a nivel de análisis, sí, ya hay algún análisis previo, las ofertas como cada año, las propuestas que nos llegan, perdón, las ofertas cada año son importantes, así que bueno, las evaluaremos y iremos con mucha fuerza por otra más, ¿no?